Tenocique, Tabasco. Guión dos sujetos encapuchados portando arma de fuego, y machetes despojaron de efectivo y pertenencias a un grupo de 16 migrantes, entre ellos seis niños, que se dirigían para esta ciudad. Pero como si no fuera suficiente, ultrajaron sexualmente a dos mujeres. Los incalificables hechos ocurrieron sobre la carretera Tenocique-Seibo a corta distancia de la colonia Brisas de los Sumacinta, donde repentinamente fueron interceptados por el par de delincuentes, quienes tras sacarlos de la cinta asfáltica, y meterlos a un potrero les ordenaron que se tiraran al suelo si no querían morir de un plomazo, dijeron las víctimas a la municipal que llegó en su auxilio. Inmovilizados, los despojaron de todas las mochilas, OPA, teléfonos celulares y dinero, y si no fuera suficiente, violaron a dos de nuestras esposas delante de los niños, agregaron los indocumentados originarios de Honduras. Las víctimas, abordadas en la fiscalía donde en compañía del grupo Beta presentaron su denuncia penal contra quien o quienes resulten culpables, describieron que uno de los asaltantes tiene un tatuaje de forma de estrella en la mano izquierda, y se apreciaban de unos 25 a 30 años de edad, delgados y de baja estatura. ¡Gracias!